Y entre amar y soñar, yo prefiero vivir Entre correr y vencer, yo prefiero vivir Amar, qué cosa tan importante es amar Soñar, qué locura no se tiene al soñar Besar, cómo queman los besos que me das Vivir, qué bonita que es la vida aún sin ti Correr, para qué tanto correr si llegarás Vencer, para qué quieres vencer a alguien Llorar, para qué si no te quedan lágrimas Vivir, qué bonita que es la vida sin ti Y entre amar y soñar, yo prefiero vivir Entre correr y vencer, yo prefiero vivir Gozar, que la vida es sólo gozo, no es verdad Hablar, hablar, para comprender a alguien es normal Saltar, cuando encuentres un obstáculo lo harás Vivir, qué bonita que es la vida aún sin ti Callar, si tus palabras son nada, es lo mejor Mirar, si tú miraras con cariño no te prives Huir, si el peligro te da miedo corres ya Vivir, qué bonita que es la vida aún sin ti Entre correr y vencer, yo prefiero vivir Vivir, qué bonita que es la vida aún sin ti